Hola, buenos días, mi nombre es Arturo Hidalgo, soy instructor profesional de Krav Maga, Defensa Nacional Israelí, y hemos preparado una serie de videos que se llama Quito Camina Seguro, en donde recibirás algunos consejos y veremos algunos videos y escenarios reales que normalmente suceden en calle, así que quiero que estés atento a los consejos y a los videos que pronto les estaremos presentando. Nos vemos.